A mi me gustan tus tacones, así que báilalo Como me gusta tu vestido, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo Como me gusta tu figura, así que muévelo Así que báilalo, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo Como me gusta tu figura, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo Mira mami, soy González con la Z Que yo soy de los mejores, así que nunca dudes esta Déjame te compro un drink, dime que es de lo que tomas Soy Red Carpet, rojo, alfombra Bienvenido a mi mundo extravagante Yo te compro muchas cosas muy brillantes Empecemos con tu nombre antes de adelantarme Porque sabe que es González, sabe como estar on party A mi me gustan tus tacones, así que báilalo Como me gusta tu vestido, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo Como me gusta tu figura, así que muévelo Así que báilalo, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo Como me gusta tu figura, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo Si no hace frío, ¿por qué tú traes pantalones? Te lo perdono, pero solo esta noche Si yo qué hago, que tú sudes, que te quites los tacones A mi también me gusta el ballet, yo no soy de los sangrones Solo trato de explicarte No te preocupes de experiencia que yo puedo enseñarte Tómate esto para empezarte a relajarte Y luego hit the dance for a empezarte a rechongarte A mi me gustan tus tacones, así que báilalo Como me gusta tu vestido, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo Como me gusta tu figura, así que muévelo Así que báilalo, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo Como me gusta tu figura, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo Acércate un poquito, báilame pegadito Y mueve tu cintura, al estilo meneadito Y muévelo así, así, así Y bájalo así, 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 así Que acércate un poquito, báilame pegadito Y mueve tu cintura, al estilo meneadito Y muévelo así, así, así Y bájalo así, así, así Dale mami A mi me gustan tus tacones, así que báilalo Como me gusta tu vestido, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo Como me gusta tu figura, así que muévelo Así que báilalo, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo Como me gusta tu figura, así que muévelo Me gusta mucho, 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 así que báilalo ¡Suscríbete al canal!